Creo que el señor Gerardo García está con sus apetitos personales de que pueda volver al gobierno. A nosotros lo que nos interesa es cómo cambiar la calidad de vida. Nosotros estamos entrando en una era de la industrialización, el tema del litio, el tema de producción y exportar nuestros recursos a diferentes países y además seguir avanzando con lo que es la educación científica, para tecnificar en cada uno de los departamentos, estamos trabajando todo lo que es la ciencia y tecnología, estamos trabajando en dar mejor salud, se están construyendo los hospitales, estamos dando los servicios en temas de los setados, el tema de vivienda, además nosotros tenemos un plan estratégico, tenemos una agenda patriótica, en eso estamos abogados. Tampoco vamos a nosotros seguir respondiendo lo que ellos están pretendiendo de dar un golpe de estado a nuestro presidente Luis Arcegatacón. Lo que hay que tomar en cuenta es que el instrumento político por la soberanía de los pueblos es de las organizaciones sociales y no es del Gerardo García, mucho menos del expresidente de esa cúpula. Sí, porque ellos tienen su plan como siempre están atacando todos los domingos y obviamente ellos ya tienen su estrategia, de atacar, de desestabilizar, de dar un golpe de estado, no solamente es ahora. Entonces nosotros no vamos a entrar en ese juego. Gracias. Gracias.